¿Alguna vez has navegado en internet tanto que te has llegado a encontrar con imágenes extrañas sin contexto alguno y nunca más las vuelves a ver? En este video conocerás algunos casos misteriosos, extraños e inquietantes sobre imágenes que te puedes encontrar, desde extraños avisos de avistamientos hasta casos reales. Así que mejor comenzamos. Esta es una de las imágenes más tétricas y que envuelven una historia muy profunda, trágica y también aterradora, ya que de hecho existe un video en donde se le puede ver parpadear a la muñeca que estás viendo. Este video, cuyo autor prefirió mantenerse en el anonimato, se puede apreciar el momento exacto en el que esta figura pareciera cerrar sus ojos, como si cobrara vida frente a la cámara. Ella es conocida como Blanca Nieves y se cree que tiene algún tipo de posesión demoníaca, la cual de por sí tiene una expresión facial que se siente muy pesada, incluso supuestamente se le llegó a ver caminando, caso que ya fue cubierto por algunos youtuberos. Pero realmente lo interesante de aquella imagen es su trasfondo trágico que la envuelve, desde muertes muy tristes que ocurrieron en el Parque del Reino Mágico ubicado en Veracruz, México, hasta una actual ARG que cuenta una versión alternativa poco conocida de la historia. Está siendo llamada Reino Trágico, la cual te recomiendo mucho echarle un vistazo. No se conoce el nombre de lo que sea que aparece en esta imagen, lo único que se sabe es que aquella cosa no tiene nada que ver con un ser humano, de hecho todo lo contrario, su existencia fue el resultado de un posible fallo en la realidad que trajo a la vida a una entidad de apariencia horrible y con ciertas características de un perro humanoide. Noté algunas coincidencias que me recordaban a otra imagen que sabía que había visto antes, por lo cual decidí buscar entre mis recuerdos, lo cual me llevó a esta otra imagen, en donde puedo confirmar que podría estar basado en Teddy, el escalofriente peluche que aterrorizó a muchas personas durante la década de los 2010. No estaría mal contarte su historia en un próximo video. Esta imagen es misteriosa por muchos motivos, si es la primera vez que la miras, déjame decirte que encontrar sobre su contexto fue extremadamente difícil y probablemente aún falten más datos por descubrir. Aquí podemos observar a lo que parecería ser una persona con una apariencia bastante desfigurada y tétrica, al parecer es una especie de advertencia. Con esta imagen pasa un caso curioso y es que resulta que muchas personas sienten haber visto esta imagen antes, pero nadie recuerda dónde exactamente. Hoy por primera vez conocerás tu contexto en español. Y es que todo tiene que ver con este reporte policial. Billings, Montana. El departamento de policía de Billings está pidiendo la ayuda del público para localizar un hombre que fue visto por última vez el 21 de marzo del 2007. El hombre cuyo nombre actualmente es desconocido fue visto vistiendo una bata de hospital y se describe como alguien con el rostro deformado que al parecer tiene algún problema al caminar. Según relatos de testigos se considera que el hombre puede ser peligroso y cualquier persona con información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con el departamento de policía. Posterior a esto se encontró un poco más de información respecto a aquel individuo. Próximamente haré un video dedicado a este caso. Créeme, tiene mucho trasfondo interesante. En el cual se envuelve a este hospital psiquiátrico de la vida real, reportes de personas reales que han sufrido ahí dentro y los avistamientos de personas con los ojos completamente negros. Por cierto, a continuación verás una imagen más detallada y en más calidad, la cual casi nadie conoce, en donde se puede observar un poco más claramente los rasgos de este individuo. Fotografía curseada de McDonald's es como se le llamó a esta foto, en donde todo parece bastante normal. Pero esta foto fue considerada como tétrica por algunas razones. A un lado del payaso Ronald está el poco conocido perro de McDonald's, llamado Sundae, el cual muchas personas les parecía inquietante debido a su apariencia, que fue catalogada como grotesca y poco amigable, incluso habiendo quienes tuvieron pesadillas con él. Lo curioso y que realmente podría considerar extraño, cuando menos, es el hecho de que a pesar de la apariencia humana de Ronald, en realidad no se trata de ningún ser humano, sino de una marioneta, de la cual se percibe una sensación rara proveniente de su mirada. Investigando el origen de esta imagen, me encontré que proviene de este creador de marionetas y maquillaje, solo que su trabajo es extremadamente detallado, al punto de que si visitas su página y entras a la sección trauma, podrías terminar perturbado, a pesar de que sepas que se trata solo de maquillaje. Este hace maquillaje gore. Una persona estaba mirando un documental sobre cómo los depredadores acechan a sus presas, sigilosamente, para tomarlos por sorpresa en algunas ocasiones. En aquel documental estaban reproduciendo algunos ejemplos de cómo en la naturaleza, los animales se comen vivos a otros animales para sobrevivir. Hablando de cómo la naturaleza a veces es cruel. Durante este documental, la persona que lo estaba viendo quedó profundamente dormida, lo cual provocó que tuviera un sueño de lo más bizarro, ya que por un momento vio como algo estaba acechándolo desde la puerta de su habitación, algo que él jamás en su vida se hubiera podido haber imaginado. Él lo describiría como algo humanoide, con mucha estatura, una boca muy perturbadora y sobre todo que éste no tenía ojos. Tiempo después, alguien hizo una representación, y él dijo que aquello de la imagen era extremadamente parecido a lo que aquella vez se le apareció en su sueño. Algunos de los que verán este video conocen o han escuchado hablar sobre el término del valle inquietante, que en resumen es cuando algo es tan parecido a un ser humano debido a sus rasgos físicos característicos, pero al mismo tiempo resulta tan perturbador de ver algo que no es del todo humano tratando de hacerse pasar por uno. Lo mismo sucede en esta mascota de un equipo deportivo universitario, siendo esta uno de sus primeros diseños que evolucionó hasta convertirse en esto. Siendo considerado por muchas personas una de las mascotas más tétricas utilizadas por universidades. Smiling Face Entity La entidad de la cara sonriente se trata de alguien que realmente es un ser deprimente. Cabe destacar que no se trata de algo que tenga que ver con los backrooms. Como puedes ver, tiene una herida abierta en la cabeza, de la cual sale sangre. Probablemente existe una historia en torno a él, pero lo que se sabe es que ha intentado escapar de la vida de múltiples maneras. Él representaría la falta de sentido en la vida que algunas personas experimentan y aún así se les ve sonriendo a pesar de lo que ellos en realidad sienten, ya que es la representación de que en la vida nada tiene un verdadero propósito. Durante el año 2000, en una noche, una mujer de mayor edad en Estados Unidos usualmente notaba la desaparición de fruta de su jardín, además de la destrucción de plantas. En una noche escuchó como algo estaba afuera en su jardín, moviendo sus objetos y plantas de una manera bastante violenta, razón por la cual se daría valor para salir a ver qué es lo que estaba sucediendo, pero quería registrar todo con una cámara. Aquella ocasión quedaría completamente aterrada, pues tendría un encuentro con una criatura que se creía un mito, el cual es el mono mofeta, también conocido como mono zorrillo. Al principio pensó que el flash de la cámara delataría a un ciervo comiendo sus frutos, pero lo que captó fue a eso. La cosa no quedó ahí, pues tiempo después, durante el 2007, alguien reportó haber visto una mano de proporciones inhumanas pasando justo frente a su ventana, como si algo se quisiera asomar para ver qué hay dentro de la casa. Durante una tarde se mandó un aviso de emergencia, en donde se describiría que estábamos ante un clima anormal, que se iba a caracterizar por la presencia de lluvia, pero que al mismo tiempo haría calor, pero no cualquier calor, con una temperatura de 50 grados centígrados, lo cual sería considerado como un clima extremo. Además, el agua de lluvia estaba prácticamente hirviendo. Sería durante eso que un monstruo grotesco aparecería, atacando a cualquier ser humano indefenso que se encontrara. Cabe destacar el extremo parecido que existe entre este ser y las plagas de Resident Evil 4. Durante una exploración en el nivel conocido como la ciudad nocturna, alguien que por error había llegado ahí se sintió vigilado, mientras estaba en una de las múltiples calles oscuras de este lugar. Fue cuando al mirar a una de las ventanas de los edificios oscuros, vería como algo con los ojos brillantes lo estaba observando de una manera amenazante. El fotógrafo que registró aquello fue asesinado, siendo así, una de las últimas cosas que vio, la imagen que estás viendo ahora mismo. Esta imagen podría parecer tétrica, pues nos recuerda el sentimiento de cuando apagas la luz y le das la espalda a la oscuridad, pero sientes una sensación de que alguien podría estar a punto de hacerte daño, pero tampoco tienes ganas de voltear a ver qué es lo que está detrás de ti. Se dice que esta criatura es conocida como el Horner Mandrer, esto se debe principalmente a que tiene un cuerno en su rostro, este siendo también extremadamente peligroso según su historia, ya que se dice que durante el 2006 al 2015 causó la desaparición de más de 50 personas, de una manera misteriosa y donde se le evidenciaría bastante poco, siendo esta la ocasión más escalofriante, puesto que probablemente quien lo registró actualmente ya está muerto. Estas entidades son conocidas como facelinks, principalmente son habitantes de diferentes backrooms, son una de las entidades que más población tienen en los backrooms y probablemente una de las primeras entidades que encontrarás. Las dos formas más comunes son los facelinks adultos y facelinks niños, aunque desde entonces se han descubierto más. Existen diferentes tipos de facelinks y contrario a lo que se podría pensar, en realidad son seres que causan mucha curiosidad, siendo similares a los humanos y también al SCP-3008. Su principal característica es su carencia de rostro. 2015 actualización maldita de Poe es una historia que por más raro que parezca, gira en torno a una sola imagen. Lo que estás viendo es el Lost Media de lo que se dice fue una actualización real del videojuego para celular que marcó la infancia de muchos. Esta actualización supuestamente sería publicada durante mediados del 2015. 2015 actualización maldita de Poe es uno de los casos más tétricos de Lost Media. Su principal característica era que aquí podías torturar a Poe, permitiéndote desquitar toda tu frustración y coraje en un pobre ser indefenso, que al maltratarlo terminarías por lentamente asesinar a su pobre alma, dejándolo vacío. 2015 actualización maldita de Poe demuestra que a veces el ser humano es cruel. Esto realmente podría estar basado fuertemente en el hecho de que al menos el 80% de jugadores de Poe alguna vez intentó matar a su Poe, el cual en teoría tendría que ser su mejor amigo. De la siguiente imagen no se conoce su lugar de origen, ni siquiera se tiene idea de quién pudo haberla creado. Aunque buscando su origen encontré estos dos elementos que fueron utilizados en su creación. El primero es este campo de maíz, el cual fue editado, y el segundo es la boca de aquel rostro extraño, el cual proviene de la típica cara crevipastera. Aquí hay un texto que se traduce como, serás capaz de mirarme, el cual podría hacer esto un poco más escalofriante. Esa imagen fue usada en múltiples videos sobre el weirdcore y el traumacore hace un par de años, y como sabemos estos se caracterizan por utilizar elementos extraños, y que a veces parecieran no tener sentido. Pero realmente todo puede tener un significado subjetivo dentro de estas estéticas, siendo muy común encontrarse con este tipo de imágenes. Un señor estacionó su casa rodante en un lugar alejado de la sociedad. Durante la noche escuchaba ruidos extraños y aterradores provenir de afuera de su casa. Entonces sería cuando presenciaría a un ente horrible. Este estaba prácticamente del tamaño de su auto. Su comportamiento y apariencia podría estar inspirado en los seres que aparecen en las películas de terror bajo la tierra. A quien tomó la foto, tiempo después se le encontraría la mitad de su cuerpo partido por la mitad, alejado a varios metros de su vehículo. En esta imagen estás viendo a una de las criaturas más escalofriantes de las que se tuvo registro de su existencia a través de múltiples exploraciones a los backrooms. Estos son los Smilers. Como su nombre lo dice, son seres sonrientes, pero no tienen una sonrisa amable. Son criaturas sádicas y peligrosas. Les gusta asesinar de maneras horribles a los viajeros. Y ha habido reportes de viajeros que aparecieron descuartizados en algunos cuartos. Pero si algo lo hace perturbador, es el hecho de que a este ser le gusta causarle terror a sus víctimas antes de matarlas. Este es un supuesto metraje de audio. Se dice que en las profundidades oceánicas habitan seres que aún son desconocidos para los humanos. Existen raras ocasiones en las que un encuentro con un ser así llega a suceder. Y hoy en día es más fácil registrarlo, ya sea a través de una videocámara o un teléfono. Razón que explica la criatura que estás viendo ahora mismo. La cual tiene una apariencia de ser mausroso de tamaño bastante pequeño. Esta parece ocultar una cara de apariencia humana dentro de su caparazón. El cual podría recordarnos a un arácnido. A pesar de ser un cadáver, fue encontrado en muy buen estado. Y así hemos llegado al final del video amigos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si es que alguien está aquí, un saludo. Y bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Que será distinto amigos. No será de Trevor Henderson, pero será un caso interesante ¿no? Y bueno amigos, ya voy a ir trayendo videos más así. Y pronto más seguido. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Si te suscribes, nos volveremos a ver. Adiós. Adiós.